Hola Lobos y Lobitas, sean bienvenidos a este nuevo video Si eres un lobo nueva o nuevo aquí en mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos Y también te recomiendo que actives la campana para que te notifique cada vez que suba un nuevo video El día de hoy amigos, como lo están viendo aquí en el título, estamos estrenando una nueva serie con un compañero super antiguísimo del canal Que tenemos aquí a Edu, saluda Edu ¿Qué onda chavitos? He vuelto Ha vuelto después de casi un año o dos, la verdad no sé Pero bueno, vamos a explicarles de qué va a ir esta nueva serie que la verdad tiene mucho que prometer amigos Esto va a tratar de construir pues una casa en Minecraft, ya sea moderna, de cualquier tipo Y esa casa que construyamos, pues Edu va a ser una magia en un programa de arquitectura Que para los que no saben, Edu ya está estudiando arquitectura y a ella le falta super poco para acabar su carrera Entonces pues va a ser una simulación de esa casa en la vida real Entonces pues como quien dice, vamos a transformar casas de Minecraft a casas de la vida real Uy, ¿qué fue eso? Ay, mi perro aquí al lado mío ¿What? Y bueno amigos, si quieren ver más videos de este tipo, solamente tienen que irse a suscribir al canal de Edu Ya que estaremos subiendo un episodio en el mío, un episodio en su canal Para que vayan y se suscriban a su canal, igual hacen al pendiente los videos que suba Y también tenemos un reto super épico de 7000 likes para poder seguir con esta serie Y también amigos, me gustaría que me comentaran aquí en los comentarios Obviamente, que tipo de casa quieren o les gustaría que hiciéramos en la vida real Ya puede ser casa de algún personaje, de lo que ustedes quieran Así que aquí comentenmelo rápidamente en los comentarios Y también no olviden dejar su like para llegar a este reto super épico de 7000 likes Y sin más que decir amigos, vamos a comenzar con este épico video ¡Bah! I'll sing it louder now I'll sing it louder now I'll sing it, I'll sing it, I'll sing it louder now Now, now, I'll sing it louder I'll sing it, I'll sing it, I'll sing it louder Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.